Para quienes apenas están llegando a Bravísimo y nos ven así como con la pinta medio... Sí, Marcelo, ¿qué le pasó? Como que la hombrera está muy grande. ¿Qué se cree, Marcelo? Y Mónica, ¿qué le...? No, pero se hizo el alf. Sí, sí me hizo el alf. ¿Por qué? Porque amamos los 80. Claro, amamos los 80, una época de contrastes, de buena música, donde la música tenía transición. Y había noticias fuertes, noticias que impactaron a la moneda y que siguen siendo noticia hasta el sol de hoy. Sí, señor. Y para hablar de noticias, tenemos un invitado muy especial. Queremos que lo vean. Ahí está. Es el momento de dar un vistazo a varios de los eventos catastróficos que tuvieron lugar en los años 80. Y Rafael Poveda, reconocido periodista, recordará con nosotros algunos hechos que fueron noticia. ¡Ahí está! ¡Rapita Poveda! ¡Rapita Poveda! El periodista, el amigo, el profesor. El profesor. El profesor Poveda. Hola, Rafa. El que estaba vestido de ochentero. No, pero ¿cómo así que ochentero? Pero el profesor. Ah, el profesor de filosofía. Mami Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rapita? Me encanta verlos. ¿Todo bien? Me encanta estar acá. ¡Qué delicia! ¡Qué bueno! Bienvenido. Pues muchas noticias. Fue una época y una década muy interesante, dolorosa también para muchos, para los colombianos, sobre todo a nivel mundial. Pasaron sucesos interesantísimos que vamos a recordar en este momento. La primera, que nos duele a los colombianos, está aquí. Ya la comentamos. Uy, ese requiere un análisis. En Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando de la Organización Guerrillera del Movimiento 19 de Abril, M19, asalta con armas el Palacio de Justicia en Bogotá. Por órdenes presidenciales, el rescate de los rehenes y la retoma por los militares se lleva a cabo con extrema violencia. De los 94 muertos, solo 68 cadáveres fueron identificados. De los identificados, solo 64 cuerpos fueron entregados a sus familiares. Debido al escaso personal para adelantar diligencias, los médicos forenses debieron cumplir con turnos continuos hasta culminar las tareas. Según el exfiscal de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, en el caso de la toma del Palacio de Justicia, el presidente no abrió espacio para el diálogo. El periodista Juan Gosaín recibió el 6 de noviembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, una llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Zanín, quien le dijo que él sabía que en el exterior escuchaban su programa y lo estaban retransmitiendo. Y que le pedía el favor de salir del aire, ya que se le estaba haciendo daño al país. Él le expresó que no lo haría y la ministra le dijo que estaba violando la ley. Ante lo cual, Gosaín le pidió que le dijera qué ley estaba violando. Estos son algunos datos impactantes del holocausto. El ejército entró con todo, tiene tanques dentro del edificio, tiene hombres, está el gol en la policía. El ejército entró con todo, fue una decisión difícil para un presidente en ese momento, Rafael. Increíble, yo creo que puede hacer, y con la presión del ejército. Pero una de las cosas que más me llama la atención de este tema del Palacio de Justicia es que hay muchos militares presos y ya se juzgan más a los militares. ¿Y qué pasó con la gente del M-19? Que fueron los que propusieron eso. O sea, que fueron los que entraron y recibieron el dinero de Pablo Escobar para quemar todos los archivos, para evitar la extradición. ¿Ese era, digamos, el objetivo de esa toma? Sí. Difícil el cubrimiento de este tipo de noticias, Rafa, no es porque mandaron partido de fútbol en la noche. La ministra de Comunicaciones, que era doña Noemí en ese momento, dijo, no, vámonos con Millos. Yo te cuento lo que pasaba conmigo. En esa época yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en Washington, y la gente no lo podía creer, pues lo veía uno en las noticias, obviamente. Las noticias de esa época completamente diferentes a las de ahora, porque en esa época había un noticiero de Nightly News, por ejemplo, a las seis y media de la tarde, que eran los noticieros estadounidenses que cubrían las noticias internacionales, un poco de CNN, pero lo que uno veía era que solamente durante esa media hora cubrían algunos noticieros locales, algunas historias, completamente a lo de ahora, muy diferente. Que puede ir una transmisión eterna, claro. En un momento determinado, muy difícil. Y a mí me preguntaba, recuerdo que yo trabajaba en un canal de televisión, C-SPAN, y me decían, ¿y cómo puede suceder eso en tu país? Los gringos no entienden eso, los gringos no entienden todo lo que ha pasado en nuestra historia. Nos han visto como de una manera... Estos tipos son raros, les pasan un poco los de cosas rarísimas. Rarísimas. Absolutamente raras. ¿Cómo hubiera sido un cubrimiento hoy en día de un evento de estos? Pues con celular en mano, era otra cosa, no había que esperar microondas, nada. Antes, y para decirle a los televidentes, las microondas es como... Bueno, hay lo de los flyaways, que son unas unidades satelitales que uno tiene que llevar, que va al satélite y baja la transmisión. Las microondas que las manda uno a un cerro. Entonces, tiene que llevar por lo menos una o dos personas. Ahora, por ejemplo, hay ya algo que se llama Live View, y el Live View es chiquitico, es así de chiquito, tú lo cargas y sale directo con eso. Pero es más, ya con el celular uno sale con esto y... Pero imagínese, yo creo que tiene de bueno y de malo, porque de bueno que lo transmites inmediatamente, de malo es que por la inmediatez tú te apresuras a decir... Puedes desinformar, sí, claro. No nos habíamos repuesto todavía de este golpe tan duro de la toma del Palacio de Justicia, cuando viene la tragedia de Armero prácticamente ocho días después que opacó todo lo que hubiera podido ser una buena evolución de la noticia, pero que también nos dolió más de 23 mil muertos. Aquí está la tragedia de Armero. Vamos a mirarla. La mayor tragedia del siglo XX en Colombia ocurrió en Armero, Tolima, el 13 de noviembre de 1985. A las 11 y 30 de la noche, la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el deshielo que se originó luego, desataron sobre Armero una avalancha de piedra y lodo que mató a 20 mil personas. Las tierras donde se produjo el desastre fueron declaradas Campo Santo. Con casi un año de anticipación, expertos geólogos habían advertido de las posibilidades de una avalancha por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Y hasta los periódicos nacionales anunciaron el desastre dos meses antes de la catástrofe. Sin embargo, ninguna autoridad dio la orden de evacuar. Una crónica de una tragedia anunciadísima. Sí, porque lo estaban diciendo, había artículos del tiempo que decían que las personas de Armero no dormían tranquilas, que algo venía. Pero lo más interesante, mira, yo te estaba hablando de mis amigos que vivían en Estados Unidos y tiempo después no solamente sucede lo del palacio, sino las dos semanas esto y me decían, Ustedes son locos, 20 mil personas que puedan morir en un día, 20 mil. Sabiendo que iba a pasar. Y lo que más me llamaba la atención y la impotencia, porque uno está allá, uno ya comienza a trabajar de periodista, era ver lo de Omaira. Uy, lo de Omaira. La niña que no pudo. La niña durante tres días y esta niña, y yo no lo entendía, ¿cómo es que no la pueden sacar? Sí. No la podían sacar. Ese drama le llegó a todo el mundo de una manera increíble. Hubo una autoridad de Armero, no recuerdo cuál, ni voy a decir nombres, que dijo, no, de aquí nadie se mueve, aquí no pasa nada. Y esa persona, pues, de alguna manera, le adjudicamos un poco la responsabilidad de esta tragedia. Pero yo creo que también tiene que ver con el gobierno. Y desafortunadamente todo esto le pasó a Belisario Betancur, que era el presidente de la época. ¿Cierto? Belisario era el presidente. Sí se puede. La educación a distancia y la casa sin cuota inicial. Sí se puede. Sí se puede. Una presidencia muy difícil para él, por todas estas cosas, ¿cierto? Lo estaba conversando con Dalita, y le decía, sí se puede.